Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a nuestro canal Inversiones Cereo Bienvenidos a nuestra información para los animalitos este día sábado 15 de junio año 2024 Lluvia de bendiciones para todos en lo que a Dios le pedimos en nuestras oraciones Y bueno estamos realmente contentos porque ayer viernes fue una completa locura con nuestra información Con este nuevo formato que hemos creado de entregarles el video normal con la información correspondiente Al día siguiente y en horas de la mañana luego de cumplidos dos sorteos en la granjita Entregamos los datos de última hora En este pues último video pues los dos videos se hicieron Las dos informaciones se entregaron un solo video pero lo normal es que lo hagamos como acabo de decir El video se entrega en horas de la noche y luego de dos sorteos de la granjita Entregamos los dos datos de última hora Solamente vamos a estar entregando dos datos de última hora Ayer viernes gracias a Dios los dos datos de última hora Respondieron de gran manera porque Luego de entregar, de subir el video en el siguiente sorteo que fue a las 10 de la mañana en la granjita Salió la ardilla y por si fuera poco luego a las 3 de la tarde la ardilla volvió a repetir Y el otro dato de última hora fue el gato Y el gato también fue una completa locura ya que a las 5 de la tarde por el loto activo Salió el gato y luego en el sorteo de las 6 nuevamente volvió a salir el gato de manera consecutiva Así que nuestros dos datos de última hora respondieron y respondieron de manera doble Así que cobramos 4 veces con los dos datos de última hora También estuvimos acertando el toro y el cien pies quienes también salieron de manera consecutiva También estuvimos acertando por el loto activo RD, la ballena y el camello Así que bueno, nuestro dato de lotería con más fuerza como lo fue el 82 y 98 Respondió por triple Zulia el 9.82 Así que por las loterías también nuestros terminales respondiendo de gran manera Al igual que el 6.23 por Zulia Y por triple León el 2.72 Así que bueno Vamos entonces a iniciar con la información para este día Únicamente para los animalitos La información de las loterías la vamos a estar entregando en horas de la mañana Vuelvo a repetir Con los dos datos de última hora Luego de cumplidos dos sorteos en la granjita Vamos a iniciar para este día Con el carnero como nuestro primer dato Y lo acompañamos de un animalito que me gusta mucho para este día sábado Como lo es el samuro Continuamos con la jirafa y el tigre Recuerda suscribirte a nuestro canal Inversiones Heret Tanto en TikTok como en Facebook y en Youtube Donde es importante que activen la campanita de notificaciones Para que la plataforma te notifique Cada vez que subamos videos Con nueva información para animalitos Y para la lotería Vamos a continuar con la iguana y la vaca También recuerda suscribirte a nuestro grupo VIP Escribiendo via WhatsApp al número 573045983639 Continuamos con el venado Y te vuelvo a repetir Este video es el video principal Con la información que entregamos normalmente Pero en horas de la mañana Cumplido los dos primeros sorteos de la granjita Activa la campanita de notificaciones Porque vamos a estar subiendo el video Con los dos datos de última hora Al estilo del gato Y de la jirafa ayer viernes Ok Así que activa la campanita de notificaciones Vamos a cerrar entonces el presente video Con el león Número 5 león Y ya sabe Activa la campanita de notificaciones Y pendiente a los dos datos de última hora Ok No siendo mal Estaremos viendo En una próxima oportunidad Si Dios los permite Antesanías No todo es regalado No 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 No